primero que todo lo es gracias a dios porque las cosas me están saliendo bien y bueno si yo me he sentido bastante bien creo que estoy como un 80 90 por ciento y la verdad es que bueno vengo haciendo las cosas vengo trabajando día a día considero que tengo un salto un buen salto yo tengo un salto natural que se puede decir que bastante bueno y siempre voy a todos los rebotes ofensivos soy muy bueno tomando rebote ofensivo y la verdad es que bueno todo es parte del juego todo te lo da el juego no tiene que estar concentrado siempre cuando lanzan un tiro y al rebote ofensivo y la verdad que bueno aprovechando mis saltos y bueno estoy ahí en los líderes gracias a dios la temporada pasada como bien saben éramos un grupo de jóvenes y sin embargo creo que hicimos una gran campaña una gran temporada esta temporada como bien sabe ya llegaron jugadores de experiencia jugadores que más que saben a jugar baloncesto ayudan mucho en la parte ofensiva en la parte defensiva porque son jugadores de muchísima experiencia vamos a seguir trabajando y la química del equipo está muy bien veo mucho ánimo mucha motivación de todos los muchachos de nosotros de nosotros los jóvenes de los de los de zancudo de tulio la verdad es que espero más adelante con el favor de dios y el trabajo extra en la selección nacional que es la meta de todos nosotros vestir la camiseta de la selección y bueno pero todo lo da el trabajo y la dedicación y vamos para eso nosotros les vamos a ser más importantes nos vemos no 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 no